O sea la chile de tu rato Y no nos a la gente linda de Anca Porque el Manu lo quiere Su gente lo aclama Su público lo solicita ¡Aquí está! ¡Juguita! ¡Llamador! Porque no te pone el otro ¡Pone la mano! El Perú ya lo conocen ¡Pero ya lo conoces! ¡Femilla Gisbert! ¡Mirango Amarillo! ¡Eso, eso, eso! ¡Esa es la expresión sincera! Perdóname 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 Te lo pido, mi amor Perdóname Perdóname Te lo pido, mi amor Perdóname Yo sé que te he fallado Yo sé que te he fallado Arrepentido estoy Yo sé que te he fallado Arrepentido estoy Por favor Yo sé que te he fallado Arrepentido estoy Arrepentido estoy ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres siempre arriba Las mujeres siempre arriba Las mujeres siempre arriba Las mujeres que piden perdón Si o no César Taipa y Palomino Señoras, señoras Es el Chagman Otra historia más Maris Otro encito más Y una chica nacional Que perdóname Te lo pido mi amor Maris 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 Por mi maldita culpa 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 Perdoname, te los pido mi amor Perdóname, te los pido mi amor Yo sé que te he fallado, arrepentido estoy Perdón, perdón, perdón Yo sé que te he fallado, arrepentido estoy Arrepentido estoy Yo sé que te he fallado, arrepentido estoy Yo sé que te he fallado, arrepentido estoy Arrepentido estoy Pienso Paganuta Lerenza Andalá Vicepresente en Cusco Es Pilar Y hace colorido esta fiesta Rony Basquez Alicia Ángel Marín Gracias Rony Basquez Wilmer Quispe Palladilla y sabrecitos maliceños Allá vamos ¿Dónde están los cerveceros, peñolos, los cerveceros? Y perdóname, esa era la última vez Y perdóname, esa era la última vez Y si ahora estás llorando, todo es por mi culpa Y si ahora estás sufriendo, todo es por mi culpa Por mi maldita culpa Y si ahora estás llorando, todo es por mi culpa Y si ahora estás llorando, todo es por mi culpa Por mi maldita culpa Y si ahora estás llorando, todo es por mi culpa Y si ahora estás sufriendo, todo es por mi culpa Y si ahora estás sufriendo, todo es por mi culpa Y si ahora estás sufriendo, todo es por mi culpa Por mi maldita culpa Reconozco que es mi culpa Reconozco que te pagué Y si ahora estás sufriendo, todo es por mi culpa Y si ahora estás sufriendo, todo es por mi culpa Y ahí están los que nunca piden perdón Al nuevo John Pacheco Rolando pañuelas Y es que ellos no fallan Por eso no piden perdón La bartería Mercurio ¿Dónde están aquí que no se le diga? Y aquí que no se le diga Y aquí que no se le diga Y aquí que no se le diga ¡Qué buena, Cusco! ¡Feliz! ¡Perdón, perdón, perdón! Así se llama la canción ¡Cómo baila Cusco! ¡Arriba Cusco, señores! ¡Arriba Bancayo! ¡Juez Cabanita! ¡Fuerta tierra! ¡A ver! ¡Los hinchas, el pumina, cazador, chingas, un grito! ¡Oye! ¿Qué tal regalo?